¡Suscríbete! Entonces ya, este es el último recuerdo El temple, donde vamos a matar a Yagma, obviamente O al menos eso creo Estamos aquí con Elise, vamos a darle jugar, vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Que ya quiero ver el final, vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué se arma con el buen Yagma A ver si lo matamos chingón, si lo matamos culero A ver qué tal, a ver qué tal Mejor nos separamos No creo que... Así no nos podrán apresar a ambos Supongo que es cierto Nos reuniremos adentro Si tienes a Yagma a tiro Aprovecha Aprovecha Yajma se construyó una fortaleza No veo ningún punto débil Mierda, va a estar difícil entonces, eh Asesina Yajma, explorar la zona, escribir oportunidades Entradas 9, guardias 62, alarmas 2, escondrijos 14 Ok Va a estar difícil por lo que veo Ahí estoy viendo un sniper Acá veo tres, dos guardias Ok, aquí veo uno Aquí veo varios, ¿qué es esto? Y aquí Aquí no hay ni madres ¿Cómo coño voy a subir? ¿Me voy a bajar? Y me voy a ir por el sniper Que está aquí enfrente A ver si podemos No es porque no sé cómo voy a entrar Supongo que sí tengo que entrar ¿Qué pedo, güey? No, no, no Tranquilíz No mames Vámonos a la verga de aquí No sé dónde ir Todo está lleno de soldados ¡Madre mía! Vamos, dime qué tienes para treparte aquí ¡Huevo! Espera un momento, ciudadano ¡Oh, mierda! ¿Y ese güey no me ve? ¿Neta? Tengo que hablar contigo No, no es cierto No tienes que hablar conmigo No me estés molestando ¡Mierda! Tengo tres de medicina Muy bien No sé por qué entré así Pero bueno Tengo que esperar A que se pase este desmadrito Que acabo de crear Ya está bajando esto Tranquilo Todo el pedo Sus güeyes ya se tranquilizaron Ay, Dios mío No sé por qué entré así Pero bueno Ya que Bien, bien, bien No quería hacer eso Pero bueno Ya estamos adentro Hay snipers ¡Uy! Sí, aquí hay un niño Pero ¿Quién te dio? A ver Bien Ahí está ¿Se cae? No No, no Se cayó A ver Estoy Estoy justamente Dentro de la fortaleza De este güey Realmente es para allá Pero no tenemos que ir Que me voy a ir A bajar de aquí A ver Dice Asesinatos aéreos dobles No me importan Los asesinatos aéreos Aquí no puedo brincar Ahí Bien ¿Y a poco no voy a poder Brincar allá? Se me hacía raro Se me hacía raro Que no pudiera saltar El problema es Si hay muchos guardias Aquí hay uno Aquí hay dos Ok Y tú de mí Me voy a quedar trepado Hasta que me dejen de ver Se ve que va a estar Muy difícil Tiene cinco diamantes Esta división Iba a decir Esta Esta misión A ver Este ya me dejó de ver El de allá Es el que me preocupa ¿Cuántos son? Tres, ¿no? Nomás son dos No voy a morir No voy a morir No, no, no No es cierto Si voy a morir Mejor me voy aquí Pero me fui Porque soy Spider-Man Váyanse de aquí Por favor Bien, muy bien Este wey se vio un poco alerta Pero ya Se quedó Nos llevamos a los dos snipers Muy bien Agarrar esto Vamos a ver Donde quedaron Nos dio medicina A ese wey ¿De qué nos va a dar? ¡Hala! Lo que no funciona es tu cerebro En vez de asomarte A ver ¿Dónde estoy? Bien, 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 bien Vamos a esperar Que ese wey Se mueva de la puerta Lo que nos está jodiendo Realmente Que esté ahí No mames Que no lo maté Ahí está Ahora tú Muérete 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 Ahí está De los dos Muy bien La verdad No sé dónde Chingos Va a estar Yegma Ya estoy Dentro De Dónde Sería Ok Por aquí No puedo bajar Así que Voy a ir por las escaleras De acá Quiero ver si no había algo Por acá Pero no No hay nada No hay ni Merda Son tres guardias Aquí Uno escondí Cuatro guardias Este wey No sé dónde va Aquí está Un guardia Ok Creo que este wey No va a subir No me vas a atrapar Ese es igual Que tu amigo Ah no Si subiste Vienes de dónde Wey No me estás criticando Mi velocidad Mamón Eres bien mamón Conmigo Criticando Mi velocidad Órale Andar de gracioso Y hacerme Gastar medicina Bueno agarramos esto Pero nada Aturdidora No sé Que tenía eso Ya me vale madre Aunque me den Cosa Bien Me da medicina Muy bien Muy bien Medicina Medicina al máximo Pedo Me decía que me metiera aquí Y me meto Y no Simplemente no No hay nada Muy bien Vamos a ver si podemos abrir esto Oh A la primera Oh Ese ya no Oh Una más Una más Oh Soy una verga Y creo que adentro hay un cofre Que igual voy a tener que Forzar así Si Este este fácil Se ponen bien No Los ponen bien difíciles Y casi Uno más Me queda un perno Un pernito Mierda Para nada Hice esto Chingado Mándele güey Mándele güey Mándele güey También Apágate Mocos Me los fusilé A todos los de ahí No va a nadie Oh Mándele güey No quiero brincar así exactamente Pero bueno Quebré a todos los que están aquí A todos Me viene una hoja en la que se dora ¿Desde cuándo me dan hojas? Hojas de esas Todo lo que nos puedan dar estos güeyes es Más que bienvenido Porque si me hace falta ¿Qué pedo güey? ¿Por qué hizo eso este güey? A ver Nos vamos a subir la vida De una vez Igual tenemos suficiente No hay tanto pedo No sé dónde quieren que vaya ahora Estaba en la fortaleza de ese güey Y nada Unos para allá 240 metros No me importan ahorita los criminales Me importa un criminal más cabrón que se llama Yegma Vamos por los techos Que es el último episodio Y quiero que lo vean así Como ando de Spire Manito del pedo A lo mejor en un futuro Hay más videos de Assassin's Creed Unity A lo mejor en duo En misiones Este Cooperativas con Blue O algo así No lo sé Todo depende de Blue Y de que se compre el juego Supuestamente dijo que yo lo iba a comprar Así que pues Si lo compra Va a ver videos de misiones secundarias Y de cooperativas más bien Con Blue Si no pues Algún streamcillo por ahí Que haga Con Haciendo misiones secundarias Algo así Estaría bien Tengo que ir ahí Pero no sé Que haya ahí Así que Voy a ir a agarrar Un poquito de ¿Cómo se llama? Me voy a trepar Si es que puedo Que verga Que me está marcando Esta madre ¿Qué pedo? Ahora ¿Por qué me marca hasta allá? ¿Sabes que es esta mierda Que me estaba marcando? ¿Qué coño Está sucediendo? Aquí No Entonces estaba en lo correcto Y esta mierda Me mandó a otro lado Que puta madre ¿Por qué me marcaba acá? Es que ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? A ver Verga A ver Es lo que me está marcando Es Es una puta misión ¿No? Váyanse A chingar a su madre Misión de mierda Que hizo venir hasta acá Y perder tiempo Si se alarga Si se alarga mucho Por esa madre El video Yo creo que Voy a recortarlo Pero no creo que se alargue De Tanto Yo creo que Estaría bien Un poquito de risa Y estupidez De mis manos Bueno Para risa Para mí no Pero a lo mejor Para ustedes Si de que me equivoqué Porque soy un tremendo Inútil Pedo Súbete O sea Me está marcando Otra vez La La fortaleza De este vato Con lo que me había costado Entrar Que entré bien Pinche loco Y todo el pedo Me mandan hasta acá Otra vez Me la sigue marcando O sea Me sigue marcando Esa mierda De misión Eso me mandó Hasta allá No la tendré Marcada yo De puro pedo A ver Voy a marcar Aquí Que se me hace Muy extraño Que esté mandando Hacia allá Ahí están Todos los pinches Muertos Que ahorita Me chingué Bien Vámonos Para arriba Ahora es para Encontrar Cómo treparme Va a estar Un tanto Difícil ¿Por dónde Me había trepado La última vez? Bien 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 Tengo que ver Que no haya Por allá Por allá Donde me marcaba Ahí me aventé Ahorita Vamos a ver A ver A ver si podemos Llegar otra vez A esa ventana Está cerrado Ahí otra vez Y eso que ya Lo había abierto ¿Por acá qué hay? Acá no hay nada ¡Qué madre! Todo este lugar Mierda Ok Aquí no creo que esté Entonces Porque no hay una forma De llegar allá Más abajo Pero vamos Para arriba Aquí está El hijo De la verga Así que el asesino Pródigo Regresa Empecé a sospechar Cuando la Tush Dejó de mandarme Su recaudación Escóndete Cuanto quieras No te servirá ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue eso? What? What the fuck? Ok Esto es mucho Para mí Me voy a matar A la verga ¿Puedo brincar Para allá? A ver Súbete A la verga Arno Vamos para ¿Qué pedo? Se supone que si le dejo picado X no debería pasar eso Pero Digo A Digo A Ahora B B Y no debería pasar eso Tengo que ir para allá Estoy No estoy nada seguro Y no hay snipers La verdad Pero bueno Entonces estos weyes No me vean Porque son medio tontos Y nunca volteen Ver a los techos Cuando saben Que hay un asesino Está bien Está bien A ver Tengo que meterme ahí No sé si No sé si estos weyes Se van a ir A ver El gordito ya se va Y estos dos de aquí También Así que Creo que Creo que lo más viable Para entrar Va a ser Es que no te Hagas eso Arno Chingada Madre Arno La verga De hecho creo que Sí Muy bien Verga ¿Por qué me sigues Culero? Oh puta Ahí vienen todos Wey No vamos a corralar Detrás de nada Wey ¿Qué ocurrió aquí? Seas mal Bien 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 No sé Qué chingas Con ese pinche Loco de Jekmae Que de donde De repente Pum Rayos Y la Verga Y saca De todo Ese wey ¡Feliz! El magma Cederazac También es aquí Vaya reunión Escóndete Y siga hablando ¿Pensabas que este día Nunca llegaría? ¿Que porque François de la CER No tuvo hijos Para vengar su muerte Tu delito ¿Se quedaría impune? Se trata de venganza ¿No? Se trata de venganza ¿No? Tienes la cabeza Tan dura Como tu padre Mira quien habla Con las miras Siempre puestas En el ansia de poder ¿Poder? No, no, no Creía que eras Más inteligente Nunca he buscado poder El objetivo Siempre fue En tener el control ¿Acaso tu padre No te enseñó nada? ¿Pero por qué Está temblando así? ¿Qué le pasa? Hace siglos Hemos centrado Nuestra atención En amasar poder Títulos de la nobleza Influencia en la iglesia Y en el estado La oscuridad No podrá protegerte Ridículo Perdidos en la mentira Que nosotros creamos Para las masas Te mataré No estoy entendiendo Realmente No sé realmente Qué mierda Está sucediendo Con este güey Pero qué verga ¿Por qué me maneja tanto? ¿Por qué se adaptará A través de la revolución? Se retirarán a las sombras Y seremos Por fin Los maestros secretos Que siempre debimos ser Te encontraré Así que Mátame si puedes La victoria es mía No puedes huir de mí Chico No veo ninguna manera Tendremos que hacerlo Juntos Mierda güey ¿Es necesario Seguir con esta farsa? Feliz Voy contigo ¿Crees que no te encontraré? Este güey me da miedo Tiene cosas de rayos Y está loco ¿Crees que no te encontraré? Te felicito Por llegar tan lejos Pero no encontrarás La victoria aquí Estoy cansando de esto Ah nomás le tengo Que estar pegando Varias veces Ok Entendí No veo ninguna manera Tendremos que hacerlo Juntos Oh mierda Mierda Con esa cagada Que tiene En la siguiente Creo que lo mato En el siguiente brinco Voy a hacer lo mismo Que hice ahorita Voy a ir por aquí Brincarle encima Pedo Trépate ahí Cuñetas No te servirá De nada No te desplazes No te desplazes Pequeño No 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 ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Se está escapando! ¡Ya! Casi me libero. ¡Puedo hacerlo! ¡No puedes! ¡Tú sola no! ¡Espérame! ¡Lo siento! ¡Feliz! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Elise! 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 ¡Elise, no! ¡Qué pedo! ¡Hijo de la verga! ¡Allá! ¡Oh! ¡Ah! Bravo, acabaste con el villano Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? Realidad no estoy aquí Ni tampoco ahí Ahora mismo estoy desangrando Venezuela del temple Pero, parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar Uno de mis favoritos Antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente Imágenes de grandes torres doradas, de ciudades brillantes en color clara Creí que me volvía loco Entonces encontré este lugar La cripta de Jack de Molay Con sus escrituras comprendí ¿Comprendiste qué? Que de algún modo A través del tiempo tenía una conexión con el gran maestro de Molay Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción que lo cargomían todo Para purificar el mundo Y devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento Ok Parece que te ha ido muy bien Rara vez se aprecia a los profetas en vida El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo A cualquier precio No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior Y si el hombre teme a la libertad sin control Mucho mejor Un poco de caos les recordará por qué les gusta tanto obedecer Parece que aquí nos separamos Refecciona esto El progreso es lento Pero su avance es inexorable Lo único que han conseguido es retrasar lo inevitable Una sola muerte no detendrá la marea Tal vez no será mi mano la que guía a la humanidad de vuelta a su lugar Sino la de otro Piénsalo cuando la recuerdes Tema medicamentos Tema medicamentos ... Sino ... Gracias por ver el video Verga wey Se murió Liz Y no, no la pudimos dar Muy bien Me gustó A ver si va a haber otra cinemática después de esto Pero me gustó el final Está bueno Un buen final, muy buen final Sobre todo por esos sentimientos Que meten ahí con el Liz Que sientas, que sientas como Arnaud Muy bien, la verdad me gustó Me gustan esos finales El credo de la hermandad de los asesinos nos enseña que no hay nada prohibido Antes creía que significaba que éramos libres para hacer lo que sea Para seguir nuestros ideales a toda costa Ahora lo entiendo No sirve para dar permiso El credo es una advertencia Los ideales fácilmente dan paso a dogmas Dogmas Que se convierten en fanatismo En eso tienen razón Ningún poder supremo puede juzgarnos Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados Al final Solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones Nosotros decidimos si la cuota de nuestro camino es demasiado cara Nos creemos salvadores Vengadores o redentores Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros Y ellos no las devuelven Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo Incluso mientras damos nuestras vidas En conflictos sobre los que nadie escribirá Lo que hacemos Lo que somos Empieza y termina En nosotros mismos Llevo un chingo de tiempo en cinemática esta madre Ahorita me meten copyright Muy bien Muy bien Vamos a quitarlos Que no quiero que pase algo con esos créditos Los créditos son malos Pero bueno Me gustó Siento que va a haber un siguiente A lo mejor no Unity 2 o algo así Pero sí siento que va a haber otro Assassin's Creed con Arnaud No sé si ya lo confirmó Ubisoft o algo así Que han hablado de eso Pero me gustó la verdad Dejan la historia muy abierta Que va a haber otro Assassin's Creed con Arnaud Muy buena Me encantó Sobre todo la última frase que dice Lo que hacemos Lo que somos Empieza y termina en nosotros mismos Muy buena frase de Arnaud Muy buen discurso el del final Además de que al final está con Napoleón Entonces sí siento que va a haber un Assassin's Creed más para Arnaud Pero nada Espero que les haya gustado el final Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Facebook Para saber todo lo del canal Y nos tenemos un nuevo traje Muy bien Este Twitter Facebook Saber todo el canal Todo lo que estoy subiendo Hablar conmigo Y comunicarse conmigo Twitter Facebook O aquí mismo en los comentarios Y nada Espero que les haya gustado Otra campaña más La cuarta campaña que se termina en este canal Muy muy padre La verdad En estos meses Cuatro campañas Está muy bien Así que Nos vemos en otra campaña Que decida subir Y nos vemos en algún otro video De mañana Así que Adiós Y gracias por acompañarme en esta campaña